Aplausos Aplausos Otra vuelta Sus minut lo hacemos Dios Si lo ven y a usted Te doy un cambio A la semana De la Providencia En Chile Se ve a ser ganada ¡Gracias! 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 Mar Angel ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¿Cómo se prepararon para este momento? Bueno, de primera cuando terminamos la canción, nos faltaba una parte y tuvimos que empezar a preparar lo que ya teníamos listo. Después, ya... Bueno, a última hora teníamos la canción hecha y a veces pedíamos permiso a ciertos profesores que sabían que nos iban a dar permiso, obviamente, y empezamos a ensayar, a armar coreografía, a coordinarnos, a ver el tema de la afinación, las ubicaciones, y eso más que nada. ¿Y por qué eligieron el tema de la canción? Bueno, el año pasado también habíamos participado con una cumbia. Este año dije, ya, voy a hacer algo diferente. Y dije, ya, propongan canciones a ustedes. Se propusieron ciertas canciones y después el curso, el consejo de curso, votó. Y la canción que más sacó votó me puse a componer. ¿Qué sienten haber ganado este gran premio? No, no me tenía fe, no nos teníamos fe, teníamos buena competencia este año, buenos cursos, buenas canciones, buenas voces, buena interpretación, tenían fabulosas letras, pero... ahora hay que disfrutarlo nomás porque el esfuerzo se refleja en esta clase de premios. ... Adiós que m